Bueno, bueno, soy Giritu y es como una novela. Oye, yo conozco una otra para mí, es que de seguro escribiría tu historia. Bueno, eso sí, si yo la conociera. Pero hoy yo tengo una página web, la voy a escribir. Sí, Chela, ¿cómo crees? Ya verás. ¿Cómo se llama? Rosmeritapia. ¡Ey, qué cool! Yo leí una novela de ella, la profesora Yasmina no la puso. Le voy a decir a la profesora Yasmina si puede llamarla. Al día siguiente, llévala. ¡Ay, profe! ¿Usted puede llamar a la autora de la novela? Sí, ¿por qué? Es que tenemos una idea para una novela. Sí, vaya, quería le comentar. Al día siguiente. Hola chicos, les tengo una buena noticia. ¡Qué profe! Que el autor vendrá a conocerlos y escribirá la novela. ¿Quieren saber cómo se llamará? ¿Cómo? Niña Bella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.